Muy finamente ya enviaron los listados y eso se los agradezco un montón. Creo que son como 23 grupos, creo yo. Son 24, licenciado. Buenas noches. Sí, 24 grupos. Muy bien, muy lindo el cuadrito. Se identifica perfectamente quiénes son los del grupo. Entonces ya el próximo lunes estaríamos trabajando en esto. El próximo lunes yo ya les daré las sentencias que tiene que haber cada grupo y lo que se busca, lo que se quiere y especialmente los lineamientos de trabajo. Eso lo dejaríamos para el próximo lunes. Hoy estaríamos esperando ya terminar con la clasificación de los derechos humanos. Por ahí alcancé a leer algo que escribían que no tenían grupo. Sí, doña Melari. Buenas noches, licenciado. Fíjese que cuando se hicieron los grupos nos percatamos que hay grupos que solo tienen nueve integrantes y otros que solo seis integrantes. Entonces los compañeros que no tengan grupo pues todavía tienen chance de poderse integrar a alguno de esos grupos. En colocarse en esos grupos, sí. Sí, tenemos el fin de semana, ¿verdad? Y parte de lunes para hacerlo. Entonces ya el día lunes lo vamos a ver. Si hay quienes se quedan con ocho, se quedan con ocho. Eso ya es cuestión de ellos. Pero yo pensando en ustedes, dije en número diez, ¿verdad? Pensando en ustedes. Pero igual me pasó en la sesión anterior, hubo un grupo de nueve, pues ni modo, ¿verdad? Otro grupo de ocho, pues ni modo. Ahí sí que es cada quien, pero creo que lo ideal sería en diez, pero siempre hay una otra circunstancia que falla. O sea, eso es fácil remediar. Entonces el día lunes estaríamos hablando de eso, ¿yeron? Para que ya tengamos todos los grupos, todos ya sepan qué grupo es y qué van a trabajar y cómo, qué es lo que se persigue en ese trabajo. Muy bien. Bueno, entonces, para terminar y cerrar en la clasificación de los derechos humanos, estamos con los derechos individuales. Recordemos que la clasificación de los derechos humanos son derechos individuales, derechos colectivos y derechos de solidaridad. Los derechos individuales, ya sabemos, son los derechos civiles y políticos. Derechos colectivos son los derechos económicos, sociales y culturales. Y los derechos de solidaridad son los derechos de los pueblos. Recordarles que cada... Que estos derechos individuales, pues, están contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ya tuvimos a bien leerlo. No a profundidad, pero sí estos pequeños derechos que están contemplados en ese pacto. Y la rogativa que les hago a ustedes es que cuando tengan oportunidad de imprimirlo o de bajarlo y colocarlo en un archivo, es fundamental tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, para concluir con los derechos individuales o los derechos civiles y políticos, que todos sus derechos también están contemplados en la Constitución. Se habla del derecho a la seguridad, que es el mecanismo de protección que se da a la ciudadanía. Una protección jurídica, una protección social, una protección a las catástrofes que pueden haber. Por eso están tantas instituciones cuidando a la población, porque la población tiene ese derecho humano a la seguridad. El derecho humano a la integridad personal, pues todos sabemos que la integridad personal nos cuida en el aspecto físico y mental. Por eso se hacen unas normas como el ámbito penal que protege esos hechos para que no se realicen de manera preventiva. Y se dan las lesiones físicas como psicológicas. La idea es que nadie hiera a nadie, pero si alguien lo hiciera, entonces tendrá que ser responsable penalmente y condenado. Es parte en esta protección de los derechos humanos del Estado a la población. El derecho al honor, que también va ligado mucho a esto, porque se le afecta su fama, se le afecta su prestigio. El tema del honor, aparte de los delitos contra el honor, que nosotros ya sabemos que es injuria, diformación y calumnia, también afecta lo moral. Lo moral es cuando, o sea, cuando se da un daño moral, es cuando una persona sale afectada en su prestigio, en su fama. Por ejemplo, usted o alguien es médico famoso y después hay unos clientes que dicen que está matando gente en su clínica. Imagínense el grave desprestigio que le están haciendo. No solo lo puede instar en el ámbito civil o penal o estrictamente penal para recuperarle o se da la compensación no solo económica por los otros daños, sino también ese daño moral. Ese daño moral, que no hay que confundirlo con el daño psicológico. El daño psicológico sí se puede medir, el daño moral no se puede medir. Pero esa es efectivamente la fama, la mala fama que le ocasionaron es lo que le convierte en un aspecto reparador a través de la moral. La familia como la base de la sociedad. El derecho a la familia está contemplado tanto en los derechos civiles y políticos como en los derechos económicos, sociales y culturales, y por eso cuesta mucho su ubicación. La constitución la ubica dentro de los derechos sociales, no de los derechos individuales, pero vuelvo a insistir. Esto lo tenemos tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la religión, pues esto se entiende todo. Nosotros tenemos ese derecho, derecho de acudir a un... de tener la creencia o elegir esa creencia religiosa tenemos pleno derecho de elegir cualquiera, nadie nos puede imponer, es un derecho humano. O simplemente no tener religión también, es un derecho humano. Es la libertad, la libertad de poder elegir. La intimidad, la intimidad es un... es que nadie puede incursionar en nuestra privacidad, privacidad en todos los aspectos, no solo en... hasta en los aspectos electrónicos. Si alguien le mira, le revisa su celular, le está afectando su intimidad, su correo electrónico, no digamos ingresar a su casa o permanecer en su casa ya sin autorización. Ahí afecta la intimidad. Y recuerdan ustedes que hablamos sobre un caso del Tribunal Europeo de Ores Humanos donde sancionó a Francia porque una persona fue a poner una denuncia ya que recibía constantemente violación a su intimidad de vecinos que ponían música a tanto volumen. Entonces, imagínense, Francia, que es un país desarrollado, no le concedió la sanción que le esperaba. Entonces tuvo que acudir al Tribunal Europeo contra Francia para decirle que Francia le había violado su derecho humano a la intimidad porque no había hecho justicia que le correspondía haberla hecho. Y efectivamente gana el caso ante el Tribunal Europeo de Ores Humanos y sancionan a Francia. Una cosa pequeñísima que uno dice, de veras, de verdad, me está afectando mi intimidad el hecho que yo estoy en mi casa y resulta que el vecino se pone a beber con unos amigos y empieza a poner música y dígame si no le está invadiendo su intimidad. Interesante esa sentencia del Tribunal Europeo de Ores Humanos. Y como ya lo hablamos la vez pasada, esto suele afectar muchísimos y mucho. No digamos cuando hay niños así muy pequeños en la casa, imagínense crecer en ese ambiente horrendo que a la larga sí le violentan su intimidad. Es parte de un derecho humano. El derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad también es un derecho humano. El derecho que usted pueda disfrutar, que usted pueda asegurar sus bienes, lo que le ha costado. Esto es un derecho humano. Si usted tiene una bicicleta, aunque una bicicleta tenga el derecho humano a que usted pueda adquirir, poseer, disfrutar esa su bicicleta, ese es su bien. No digamos aquellos que tienen el privilegio de tener un hogar, tener una casa, que es, tiene el derecho de disfrutar esa su propiedad. Eso es un derecho humano también. El que nadie, aunque sea su vecino, lo que sea, le quiera quitar su propiedad. Es un derecho humano. El derecho a la nacionalidad es el vínculo que existe entre una persona y una nación. Esto es un derecho muy importante porque cualquier persona tiene una nacionalidad. Y ese derecho, como ya quedamos dentro de las características, son irrenunciables. El derecho al asilo. El derecho al asilo es cuando una persona se encuentra en un estado siendo perseguido políticamente, va a otro estado para su protección y seguridad. Porque, y esto pues se ha dado en Guatemala y en otros países en varias épocas donde personas se sienten perseguidas y acuden a otro estado, ya sea México, Estados Unidos, Costa Rica u otros estados, y se han ido a buscar esa seguridad, esa protección. Es un derecho humano ese es el asilo. Imagínense que no hubiera asilo para esa clase de gente. Qué complicado sería. De hecho, en la misma facultad hay gente que se ha ido asilado a México, especialmente en los años 80, que fueron perseguidos políticamente y se fueron a México. Hoy ya están aquí, de hecho, unos que están en la facultad, otros que ya no están en la facultad, pero que fueron, que tuvieron ese acceso, ese derecho humano. El derecho humano a elegir y ser electo, es algo muy importante. No es una obligación. Lo que antes, hace muchos años, nos hicieron creer a nosotros, no sé si hay alguien aquí de esta generación, que nos hicieron creer que las votaciones eran obligatorias y teníamos que ir a votar. No, es un derecho que tenemos, es un derecho. Si queremos, vamos, no vamos, pero es en aras de la democracia. Usted tiene derecho a elegir, como también tiene derecho a que lo elijan. Yo no sé si estoy hablando aquí con un futuro diputado o con un futuro o futura presidenta. Yo no sé, es un derecho humano elegir y ser electo. Parte de esos derechos civiles y políticos, de esos derechos individuales, que lo garantiza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también nuestra Constitución. Y también nuestra Constitución. El derecho a petición es que usted tiene el derecho de hacer solicitudes a las instituciones. Pero el derecho a petición abarcan dos situaciones. El derecho a hacer la solicitud y el derecho que le respondan su solicitud. No solo pedir, sino que le respondan. Y fíjense que se han logrado otorgar amparos, varios amparos, cuando el ciudadano hace solicitudes a las instituciones públicas y estas pasan meses y no les responden. Ahí se ha logrado a través del amparo que las instituciones respondan. No se les está diciendo, miren, responda afirmativo o negativo. No, eso no lo está exigiendo. Lo único que se exige es, respóndale, por favor, es su derecho humano. Él tiene derecho humano a la petición y de momento en que hizo la petición, tiene el derecho que le sea respondida su petición. Y fíjense que interesante es este derecho a petición, especialmente a las entidades públicas. Y ahí me viene a la mente el avias data. ¿Qué es el avias data? El avias data es el derecho que tenemos todos nosotros de saber qué hay en los registros públicos de nosotros. Este es el avias data. Y las instituciones públicas, según nuestra constitución, tienen la obligación de entregarnos todo lo que está registrado de nosotros en esos registros públicos. Muy interesante. Y eso lo dice nuestra constitución. El avias data. El derecho a la asociación. Todos nosotros tenemos derecho, los conglomerados, a hacer una asociación directamente registrada con los parámetros legales para hacer valer cualquier derecho que se pueda tener. El derecho a la reunión también. Todos, todos, todos los ciudadanos tenemos el derecho de reunirnos pacíficamente con un derecho humano también. El derecho a la libertad al pensamiento, el derecho a la libre expresión, pues definitivamente es algo que ya está innato. Hoy día, pues tenemos ese derecho de expresarnos libremente a sabiendas, obviamente, a sabiendas que ese derecho termina cuando empezamos a lesionar el derecho de otros. Usted tiene derecho de expresarse lo que usted y la forma que usted quiera. Esa es libertad. Pero sin empezar a afectar a otros. Si ya le empieza a afectar con hechos falsos o algo así, ya él tendrá su derecho de accionar. Pero ya nuestro derecho de expresar lo podemos expresar libremente como querramos y de cualquier manera. Y con el cuidado de que ese derecho tiene un límite cuando empieza a afectar el derecho de los demás. Entonces, estos son los derechos individuales, como ya les manifesté. Y ya hicimos ver esto. Está dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recordándoles que ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla un comité. Y ya se los dije, el comité es la institución encargada de velar por el cabal cumplimiento de ese pacto. Y el comité se llama Comité de Derechos Humanos. Así aceptas. Comité de Derechos Humanos. Y se lo digo y se lo repito porque puede hacer que ustedes estén en un evento o en cualquier otra circunstancia similar y puedan escuchar que algún día en el Comité de Derechos Humanos sepan que hablando del Comité de Derechos Humanos Hablando del Comité de Derechos Humanos es el Comité de los Derechos Civiles y Políticos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hasta ahí los derechos individuales hasta ahí los derechos civiles y políticos que tienen su pacto internacional juntamente con su público. Ahora vamos a los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de segunda generación no de segunda categoría. Aclaro. Cuando se habla de que los derechos humanos son indivisibles es porque no pueden dividirse pero sí clasificarse. Esa es la diferencia. La clasificación radica en que se refiere a cómo fueron surgiendo. Los derechos humanos no surgieron todos de una vez no surgieron todos al mismo tiempo fueron surgiendo y se agruparon. Entonces ya vimos la primera generación la primera generación que surgió en el año de 1776 en la declaración del Buen Pueblo de Virginia. Ese grupo de derechos ya lo vimos. Ahora falta el segundo grupo de derechos que surgió y eso es especialmente ya en la Constitución de México del año de 1917, la Alemania en 1919 juntamente con la Soviética. Ahí encadenaron estos grupos sociales, económicos y sociales. Este grupo de derechos económicos y sociales vienen, aparecieron en otra época. Por eso es segunda generación, no segunda categoría, segunda generación de comunidad con el surgimiento de esos derechos. ¿Y qué derechos son? Pues son mucho más sencillos, que es el derecho al trabajo, derecho a la huelga, derecho a la sindicalización, derecho a la calidad de vida, derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la cultura, a la investigación científica. Esos son los derechos colectivos de segunda generación, económicos, sociales y culturales. Pero estos derechos, cuando surgieron, surgieron como una crítica a los derechos individuales. ¿Y a qué se refiere esa crítica? Pues bueno, esta crítica se empezó a cuestionar. Muy bien, nos garantizan el derecho a la vida. ¡Excelente! Pero sin comida no hay vida. Está bonito que nos garanticen la vida, pero ¿cómo la vamos a efectivizar? ¡Ah! Nos garantizan el derecho a la salud. Claro, pero el derecho a la vida misma. ¿Cómo nos van a garantizar ese derecho a la vida? Tiene que ser la salud. ¿Cómo nos van a garantizar la comida, ese trabajo? Y ahí surgió esa segunda generación. El derecho a la igualdad. ¿Cómo vamos a hacer realmente una igualdad? ¿Cómo realmente vamos a alcanzar a esa igualdad? Porque qué bonito, todos son iguales, pero ¿cómo la vamos a alcanzar? ¡Ah! Eduquémonos. Con base en la educación se va forjando hasta llegar a esa igualdad requerida. Entonces, a raíz de esas críticas a los derechos individuales, porque está bonito el glosario, el problema es cómo se pueden efectivizar. Entonces, ahí surge este otro grupo de derechos humanos. Estos grupos, estos derechos que empieza con el derecho al trabajo. el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura. Y de ahí, de ahí vienen denominados segunda generación los colectivos, porque entran todos económicos, sociales y culturales. Y algo interesante, porque, como ya se los dije, los derechos individuales, los derechos civiles y políticos tienen su pacto internacional. Pues también estos derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación también cuentan con su pacto internacional. O sea, lo interesante está que los derechos individuales tienen su pacto internacional y los derechos colectivos también tienen su pacto internacional. Los derechos individuales tienen su pacto internacional de derechos civiles y políticos y los derechos colectivos también tienen su pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Y algo importante, ambos tienen comités. Ambos tienen comité. Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al igual que el pacto anterior, surgieron los dos en el año 66 y entraron en vigencia hasta en el año 76. Entonces, estos derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 2 es algo muy importante y se lo leeré. Dicen, cada uno de los estados parte en el presente pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga. Ojo, los estados tienen obligación de cumplir con esos derechos económicos, sociales y culturales, pero de cumplir con los recursos que disponga para lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos. Lo dice el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También nos habla el artículo 6 del Derecho al Trabajo. Miren qué interesante, dice, los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar. También los estados, entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los estados parte en el presente pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá de figurar la orientación y formación técnico profesional. El artículo 7 nos narra sobre la remuneración, sobre la seguridad e higiene en el trabajo. El descanso. Nos habla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el descanso. El derecho a fundar sindicatos, el derecho de funcionar sindicatos sin ningún tipo de presión. Es parte del Pacto Internacional, el derecho a la seguridad social, lo que tenemos nosotros, el Ips, el derecho a tratar enfermedades, el derecho a la jubilación, el derecho a la pensión por invalidez. Uno no sabe, jovencitos, ustedes están jovencitos y uno como jovencito cree que nunca va a llegar a esta edad y llega, se llega. Y después, aumentando muchísimo esta protección social. Y ya lo garantiza el Pacto Internacional. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos garantiza el matrimonio, garantiza que la mujer trabajadora, en el caso de tener un niño, garantiza el descanso pre y post, ojo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nos garantiza también el derecho a la educación, el derecho a la educación primaria obligatoria. Y algo importante para nuestra universidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales nos narra lo siguiente. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La enseñanza superior, o sea, la universidad, debe hacerse igualmente accesible a todos. Miren qué bonito. O sea, este es el fundamento para nuestra universidad. Lo importante de nuestra universidad es que está constitucionalmente reconocida. Esto es valioso. Constitucionalmente reconocida está nuestra universidad. Pero ojo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sí deja entrever que la enseñanza superior debe ser accesible a todos. O sea, la universidad tiene que ampliarse aún más para llegar de una manera, yo creo que no lo hace tan mal en el ámbito del ingreso, porque económicamente no es casi nada, pero lo que sí tiene que ser es más accesible, como lo dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuénteme, don Mario. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. En ese caso, ¿cómo queda Chile? Porque ahí todo es pagado. Bueno, es hecho con el presidente que se eligió para ese periodo. Pero la educación no es accesible, o sea, es privada. ¿Cómo quedan ahí? Yo no creo que en Chile sea privado todo. Yo, en muchos países, incluyendo Estados Unidos, hay educación pública. De hecho, en Irlanda ellos no tienen, o sea, ellos no creen que exista educación privada, y es más, allá es a la inversa. Ellos a la educación pública le confían mucho más que la educación privada. Yo, Chile, no creo, no creo que se vaya a privatizar todo. No, no, es privatizada la universidad. Bueno, pero mire, ahí tendrá que ver. No, mire, nosotros podríamos hablar algunas cosas, pero no tenemos con claridad qué está pasando. Yo no creo que una universidad pública se transforme en privada. No lo creo. Lo interesante de este pacto internacional es que dice la enseñanza superior debe hacer y debe hacerse igualmente accesible a todos. Y por eso no creo, porque estarían prácticamente contradiciendo este pacto. Y Chile, obviamente, Chile es parte de este pacto internacional. Salvo que la, yo lo dudo, pero propongámosle la idea de que la puedan privatizar, pero por otras vías lograr ese acceso a todos. Porque aquí dice a todos, no solo a algunos, no solo a los más inteligentes, a los más brillantes. No, es a todos. Yo vuelvo a insistir, don Mario, desconozco a profundizar ese tema de Chile. No, no sé, pero sí dudo que se pueda privatizar. Porque es lo que nos pasa aquí en Guatle. Imagínense una universidad que aquí no hubiera universidad pública, que fuera de nosotros. ¿Dónde estuviéramos nosotros? Muchos no podemos pagar a la universidad. Y el acceso nuestro, pues es, esa es la idea, que sea para todos. Por eso la universidad tiene que expandirse aún más, hacerse más universal dentro de Guatemala. Yo creo que en ningún momento se pueda pensar que en Guatemala se pueda privatizar la San Carlos. O sea, al contrario, está la norma constitucional, que la norma constitucional nos ampara. Y aunado a esto, este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, don Mario. Yo vuelvo a insistir, no creo que se vaya a privatizar. Máxime, el régimen que ganó en Chile. Son más de tendencia de izquierda que no creo, jamás, pues no se me imagina. Ese es mi pequeño comentario, don Mario. Gracias, Eric. Bueno, el progreso científico, la vida cultural, nos habla del artículo 15 de este pacto. Y ya el artículo 16, pues ya nos habla sobre los informes de los estados. En los, tanto en derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, los estados tienen la obligación de enviar informes. ¿De enviar informes a dónde? A los comités. Para ver cómo va el, 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 los estados en el ámbito de la protección de estos derechos humanos. Y el comité de este pacto no viene en el pacto, sino que esto se crea a través de una resolución en el año de 1985. Hasta en el año 85, o sea, prácticamente nueve años después de entrar en vigencia el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, se crea el comité. Y este comité, al igual que el comité de derechos humanos, se encarga de velar por el cabal cumplimiento de este pacto. Lo interesante es que allá se llama Comité de Derechos Humanos, no se llama Comité de Derechos Civiles y Políticos. Ese debería ver el nombre, pero no se lo pusieron así. Le pusieron solo Comité de Derechos Humanos. En cambio, a este comité sí está claramente identificado como Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este comité se encarga de recibir los informes y también a través de un protocolo, porque también se creó un protocolo facultativo del comité en el año 2013, realmente reciente. El año 2013 se creó ese protocolo facultativo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para recibir denuncias. O sea, también los ciudadanos, los individuos, podemos acudir al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a poner denuncias al Estado. Después ellos, con su procedimiento 1503, que es la herramienta que se utiliza, ya le dan audiencia al Estado para que el Estado se pronuncie en cuanto a esas violaciones, especialmente el tema de la sindicalización, que es lo que a veces da mucho problema por la persecución a sindicalistas que han llegado a estos comités. En Guatemala, estos derechos económicos, sociales y culturales, podemos verlos desde el artículo 47. Ahí nos hablan derecho al matrimonio, un derecho a la familia, derecho a la cultura en el 57, protección de las comunidades indígenas en el 66, la educación en el 71, la Universidad San Carlos en el 82. Nuestra universidad, como se los dije, tenemos ahí sí que el privilegio de esta universidad ser constitucional, y está del artículo 82 en adelante. Nuestra protección es importantísima. Y después se tiene el deporte, salud, seguridad, asistencia social, y por último, en el 101 en adelante, tenemos el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, el derecho a elegir el trabajo, el derecho a la jornada. Constitucionalmente se estableció la jornada laboral. Eso no está solo en su código de trabajo, está en su constitución las jornadas laborales, lo que es la jornada ordinaria, lo que es la jornada nocturna, y lo que es la jornada mixta. 8, 7, 8, 6 y 7 horas de trabajo. Se habla del derecho al descanso, derecho a vacaciones, derecho al aguinaldo. Constitucionalmente hablando, está en el artículo 102, inciso J, el famoso aguinaldo. No es porque el patrón no se lo da porque lo quiere dar, es constitucionalmente establecido. El derecho a la mujer trabajadora, el derecho del pre y post, ahí está establecido. El derecho de no trabajo de menores, también está establecido. El derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga. Son parte, desde el artículo 47 al artículo 106, están todos estos derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales dentro de nuestra Constitución. Aparte, lo que ya dijimos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vuelve, que establecen estos derechos a todos nosotros. Entonces, estamos hablando de los derechos individuales, que son los derechos civiles y políticos. Estos que son los derechos colectivos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Lo importante es que también tienen su Pacto Internacional y su Comité. Después vienen los derechos de tercera generación, que son los derechos de los pueblos o de solidaridad. Estos derechos se llaman de los pueblos y de solidaridad porque son supranacionales, porque la defensa es supranacional, es transnacional. Y la idea es que estos derechos los debemos de proteger y velar todos, todos los individuos, todos los estados, cada uno en su particular, y la comunidad internacional. Aquí ya encierra también a la comunidad internacional. Por eso son supranacionales. Y estos especialmente son cuatro derechos. Uno de ellos es el derecho a la paz. Que hoy día, pues cuesta mucho hablar de la paz. Aunque como vamos a ver más adelante, el objetivo primordial, así que fundamental de la creación de las Naciones Unidas, era este, el velar por la paz y seguridad mundial. Ese es el gran objetivo de las Naciones Unidas. No hay otro objetivo. Yo sé que también es desarrollar los derechos humanos, pero fundamentalmente es la paz y seguridad mundial. Hoy día, pues estamos viendo que la situación no está tan fácil. Tenemos una guerra en Ucrania con Rusia. Hoy, pues hay alarma mundial por lo de China y Taiwán. Y es preocupante que el propio secretario general de las Naciones Unidas haya saliendo a manifestar que hay un grave peligro y una amenaza a la humanidad. Porque los países que se enfrentan no son cualquier país. Son grandes naciones que tienen el arsenal de armas nucleares. O sea, ya la situación ya no es como que Guatemala invada a Belice. Ahí se vienen los cascos azules en forma inmediata. Y la pregunta del millón es, ¿por qué no están los cascos azules de las Naciones Unidas en Ucrania? ¿Qué pasa? Es un tema que vamos a ver cuando veamos las Naciones Unidas. Vamos a comprender aspectos geopolíticos que estamos viendo ahora. Aspectos que, ¿por qué cuando son naciones pequeñas, sí intervienen los cascos azules, pero cuando son estas potencias mejor ni podemos intervenir o mejor no, miramos para otro lado. ¿O qué pasa? Algo que sí vamos a ver más adelantito cuando veamos el tema de las Naciones Unidas, el tema del Consejo de Seguridad. Ahí vamos a comprender muchas cosas que miramos, pero que no entendemos por qué están pasando. ¿Por qué Estados Unidos sí puede invadir Afganistán y no pasa nada? ¿Puede invadir Irak y no pasa nada? Rusia puede entrar con Ucrania y no pasa nada. Pero cualquier país que quiera interviene a otro, ahí sí vienen todos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón? Pues eso sí lo vamos a ver dentro de poco cuando veamos las Naciones Unidas, que como vuelvo a insistir, el gran fin, la gran finalidad, el gran objetivo que tenía o que tiene las Naciones Unidas es eso, velar por la paz y seguridad mundial. Y eso a la larga viene siendo estos de tercera generación. Bueno, insistir, esta clasificación es conforme vayan, han ido surgiendo los derechos. Hoy también aparte del derecho a la paz, que todos tenemos, porque la idea es evitar conflictos, es solucionar los conflictos de una manera pacífica, solución pacífica de conflictos internacionales. Esto es muy importante para evitar las guerras, los enfrentamientos. También está el tema del medio ambiente. El medio ambiente es un derecho humano, es supranacional, no solo acá, sino que es de todas las naciones, porque nos afecta a toda la humanidad. Yo comentaba, por ejemplo, el tema del medio ambiente, que yo creo que también es, no solo cultural, sino que yo creo que es educativo, la formación, de darnos, de saber que si tiramos una basura, estamos afectando al medio ambiente. Mire, usted va en carretera y mira, y usted mira que la gente tira botellas, tira las cervezas, ahí tiran las bolsitas plásticas, y carros, en camionetas sí lo miro, pero en carros me atormento cuando voy atrás y miro que la gente tira la basura. Yo siento que es educación saber que si esta botellita yo la voy a ingresar a mi vehículo, yo sé que esta botellita no la puedo tirar a la basura, porque contamino el medio ambiente. Esta botellita la tengo que tirar en un lugar para reciclar, o al menos llevar a la casa, pues. Porque soy tan bueno para llevar las cosas y cuando son basura ya las quiero tirar para que otro lo reciba. No es justo, no es correcto. Creo que es educación. Miren los ríos, yo orgullosamente soy de una aldea y da mucha tristeza ver que toda la gente de la aldea, todos, todos, la sociedad de los baños va para el río. Si ustedes vieran todas las casas tienen su 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 PVC en naranja colocados en su baño directamente al río. Y eso no lo vi yo hace 10 años ni hace 15 años, eso lo vi hace 15 días. Dígame si el río no se va a contaminar o acaso no pensamos que esa agua la podemos beber, la podíamos utilizar. Mire el lago de Amatitlán, mire otros países cuánto no quisieran ese lago. Perdón, doña Kelly. Sí, doña Yadira, cuéntame. Bueno, entonces, dice uno, pero yo no entiendo cómo no se ponen a reflexionar que esa agua nos sirve y nos puede servir a todos o a los de abajo, los podemos enfermar. tiran todo lo que sale del baño directamente al río y vuelvo a insistir, no lo vi hace 15 años, no lo vi hace 30 años, no, lo vi hace 15 días. Todos con su tubito. Y así, perdónenme, pero qué medio ambiente vamos a tener ahí, qué salud vamos a tener ahí. no sé si ustedes han visto en las películas, en los países donde cuidan esos lagos, esos ríos, cuidadito, cuidadito y lesiona ese río. Así debe ser. Es parte de educación el tema también de los incendios. No, Guatemala, aquí se mira que se incendia un bosquecito y lo único que se quiere es que los bomberos lo apaguen, pero ¿y qué más? No tenemos peritos de incendios, no hay. para investigar y llegar a quienes fueron los responsables. Porque hay gente que sí es responsable dolosamente, eso es lo peor. Culposo, pues, no es culposo, pero es doloso cuando dolosamente hacen incendios, provocan los incendios. Miren el grave daño que se le hace a la fauna, a la flora, a todo el ambiente. Y esa es la protección de los estados. Se ha hecho o se ha dibujado, por ejemplo, los juzgados penales, así se denominan, juzgado de instancia penal de narcoactividad y de delitos contra el medio ambiente. Pero no hay unos especializados para el medio ambiente. Y tanta, tanta, tanta falta que hace, yo creo que depende de la propia educación la libre determinación de los pueblos es otro derecho de, 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 de esta tercera generación donde cada pueblo tiene la libertad política, económica y social de autodeterminarse. Se dice fácil, pero en la práctica es otra cosa. Ya no es fe, ya no es sencillo. Miramos Cataluña, miramos la misma Taiwán, miramos Palestina, no es lo mismo, no es lo mismo lo que está escrito en letra, que ya es una realidad. Ya hay, hay muchas limitantes a esa libre determinación de los pueblos por más, por más que se quiera, pero al menos es un derecho que está plasmado, incluyendo en el mismo pacto económico y social, ahí está. y existen otras, otras, otras doctrinas, otras, otras convenciones que apoyan la libre determinación de los pueblos. Y el desarrollo humano mundial, que es la accesibilidad a toda la economía y social para el desarrollo y evolución del ser humano. Estos son los cuatro derechos contemplados en esta tercera generación, como vuelvo, vuelvo a insistir, primera, segunda y tercera generación han surgido por, o sea, se llaman así primera y tercera generación, derivado de su surgimiento. Primero, surgieron los derechos individuales, segundo, surgieron los derechos colectivos y tercero, surgió ya el tema de los derechos de los pueblos con las Naciones Unidas. Porque uno de los elementos esenciales es la paz, el derecho al medio ambiente, la libre determinación de los pueblos y el desarrollo humano. Estos son los cuatro derechos de la tercera generación y también ya vimos los derechos económicos, sociales y culturales. Lo ideal que sería es que ustedes con base en la Constitución donde están los derechos fundamentales puedan determinar cada uno de estos derechos, tanto los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de los pueblos buscarlos dentro de nuestra Constitución. En el libro se hizo una tarea esa de aparte de escribir cuál es la clasificación de los derechos, el losario de cada uno de los derechos de esas generaciones con la Constitución. El que lo haga pues sería nítido, el que no, pues ahí está en el libro dónde están esos derechos, tanto los derechos individuales, derechos colectivos, el derecho de la tercera generación contemplados como derechos fundamentales dentro de la Constitución. Con esto, jovenazos, damos ya prácticamente terminado el tema de la clasificación de los derechos humanos. Derechos individuales, derechos colectivos y derechos de solidaridad. Recordándoles que tan, que sólo los derechos individuales y los derechos colectivos tienen pactos internacionales, sólo esos dos. El de tercera generación no existe pacto ni mucho menos comité. Estos han surgido con base en declaraciones, convenciones y que se han llevado a cabo en la Constitución y leyes ordinarias. Porque estos derechos también están contemplados en la Constitución. Hoy día se habla de derechos humanos de cuarta generación. Que esto no sea, no hay una solidez, sólo son ideas que han venido, doctrinarios que han existido y que están hablando, porque si hay una tercera generación, tiene que haber una cuarta generación de los del apoyo de los derechos espaciales, derechos intergeneracionales, la generación nuestra tiene la obligación y las generaciones futuras el derecho de tener todo y cada una de las situaciones que nosotros estamos viviendo, para que ellos también la puedan medir. son ideas que están flotando, pero de lo que no cabe duda es que hasta el momento hay de las clasificaciones hay sólo tres, derechos individuales, los derechos colectivos y los derechos de solidaridad. Si tienen comentarios compañeros, estamos a sus órdenes. Bueno. Todo bien, licenciado, gracias. Ok, sí, muchas gracias. Si no, pues, vamos a, sí, cuénteme. Fíjese que todavía parece que va a haber un grupo más, parece que van a ser 25 en total, que ahí salieron otros compañeros que todavía no tenían grupo. Muchas gracias, don Daniel. No, no, está bien, yo no digo ningún problema, lo más importante es que el día lunes ya tengamos ya la mayoría de grupos y siempre hay problemitas por ahí, pero se van solucionando, ustedes tranquilos, lo importante es ya tener los grupos y ya los primeros al menos empezar ya a trabajar, a trabajar, eso es lo más importante. Bueno, pasen buena noche, pasen buen fin de semana y nos seguimos viendo el lunes ya con las entiendas y los grupos. Gracias.